¿Dónde está ese estadio? Está en Culiacán, Sinaloa. Para que lo ubiques más, no sé si conoces a Rivaldiós, aquí es donde hace sus videos. Genaro quitándose muy bien. ¡Oh, el pase churriado, el man! ¡Aquí viene! ¡Tremenda bolea! ¡Gol! ¡Gol de Rafa! Hasta con los ojos cerrados había hecho ese gol. Dice Lombardo. ¡Sí, Edwin! Estamos en la Lombardo. ¡Sí, vea! ¡Sí, estamos en la Lombardo! ¡7-1! Aumentando aquí, chocándose manos. Muy bien. Parecía que estaban despertándolos de la Rosario, pero nada. ¿Va 7-1 o va? 7-1. 7-2. 7-2, ok, 7-2. Pero ya me puso su... A ver, ojo, Genaro, su peinado. Y me fichó Chivas. ¡Felicidades, Junior! ¡Qué bueno! Hola, Quique. ¿Dónde está Chuy? Chuy no ha venido, Quique. No lo han dejado venir. Creo yo, o a lo mejor están bien enviciados en el... A mí me late que están bien enviciados en el Free Fire, el Chuy y el Gerson. Casi, casi tengo el presentimiento de que se la pasan jugando free. Oye, ¿y el Rafa qué secundaria va? La verdad no lo sé porque el niño no entrena conmigo. Es amigo o primo de Max. O sea, yo no lo conozco. Le pide balón Rafa. Rafa, muy bien, muy bien. ¡Ay! Se le alcanza a tocar el balón. Yo jugué ayer, ganamos la final 5-6. ¡Uy! Estuvo una final cardíaca. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Leonardo! ¿De dónde son? El venenoso, venenoso. Somos de Culiacán, Sinaloa. ¡Ah! Regalando balón tan rápido. Allá va el 10. Siempre el balón al 10. Ya pisa el balón. Levanta la vista. Pase ahí. Max, Max contra Roberto. ¡Ah! Ya va peleándose. Los dos andan muy igualitos. Nomás que uno... Pues salte para afuera. ¡Ah! ¡Qué buen pase! Vamos a decir la aprovecha. ¡Oh! Podía devolver. ¡Ah! ¡Gol! ¡7-3! Se está cortando la diferencia. Me mandan saludos. Hola, Kevin Álvarez. ¡Ey! Un saludito para Kevin Álvarez. Un saludito para Kevin Álvarez. Ahí está. Ahí está tu saludito. ¿Es de Culiacán, Sinaloa, Rivaldiós? Sí, es de Culiacán, Sinaloa. Aquí están tomando. Pero la fallaste la primera, crack. ¡Ah! Me pongo un verga azul. No, no, no. Sin excusas.